Fue realmente bravo, pero... Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Entonces, el uuuuh del misterio se supone que es la arena de Egipto. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Al que parece que está en un bar, hizo entre la dama sensación, que hasta la boda, tomando sobra, a la pobre palabra. No sé si es llenado en perdón. ¿Qué arreglo le haces a esos temas? Los muchachos se encargan de los arreglos musicales y te pueden decir mejor de qué se trata. Presentate. Yo soy Jean Pouche, bueno, laburamos con Tabaré hace 6 años, desde 2017. Bueno, guitarrista. Rafa, Rafael Lamuri, hace... que dos años, que estamos... un año y medio que estamos laburando juntos. Nosotros dos venimos tocando hace tiempo. Empezamos tocando tango con un maestro, que se llama Eduardo Ángel Valle, allá del barrio de Saavedra, de Capital, ¿no?, de Buenos Aires. Y que nos enseñó a tocar el estilo de la guardia vieja, que tiene mucho bordoneo en la guitarra. ¿Qué bordoneo? El bordoneo son, bueno, las bordones son las tres cuerdas más graves de la guitarra, y el bordoneo son pasajes, no sé si llamarle virtuoso, porque no necesariamente rápido, pero de, por ejemplo... Esto es improvisado, ¿no?, pero todos esos pasajes largos, ¿no?, en los graves de la guitarra, que es muy característico del estilo de la guardia vieja. Mano a mano, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno. Esto es un bordoneo, y bueno, se hacen a dos o tres guitarras, en este caso a dos. Y hay muchas características, ¿no?, de la guardia vieja que rescatamos, aprendimos con ese maestro, y que ahora modernizamos un poco con lo que hacemos con Tabaret, guardando la esencia de la guardia vieja, pero con armonías quizás un poco más actuales. El tango después se fue, bueno, impregnando de muchas distintas músicas. No es que hacemos algo purista de la guardia vieja, sino que también lo traemos a esta época, pero rescatando los recursos de la guardia vieja, que son otros, que no son lo mismo de las guitarras de Roberto Grela o de cualquier guitarrista de tango más moderno, o Aldo Delío. Lo saqué. Voy a hacer un tema en francés, porque, bueno, así como les hablo con este acento porteño, también nací en Francia, y como bien explicó Tabaret, este es un tema que le gusta del repertorio de Georges Brassens. Georges Brassens. Una chanson. Y sé que le gusta mucho a mi amigo Tabaret, y así que acá la voy a interpretar. ¿Alguno, alguna que hable francés? No, yo quería un no. Así que la letra puede explicar. Ah, bueno. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Qué significa hacer un arreglo moderno? moderno? A mi entender, un arreglo moderno, nada. Agarrás un tema, X, no sé, del repertorio que estamos haciendo, se escuchan las versiones originales. Yo particularmente, cuando trato de hacer un arreglo, trato de partir de escuchar lo más primitivo, o inclusive ir a la partitura original, tocar lo que es en realidad, lo que se debe, escuchar algunas versiones antiguas y en base a eso, quizá hacerle algunas modificaciones con mucho respeto y con la intención de mantener la esencia de esa música. Y que es difícil de repente tener un criterio acertado para donde vos le querés cambiar un acorde o modificar ligeramente la melodía. El arreglo puede irse por las ramas y convertirse casi en otra cosa, pero bueno, ya es el deseo de cada uno, o el respeto, entre comillas, o relación que tiene con la obra original. ¿Y eso lo hacen en común? ¿Eso es una decisión grupal? ¿El tema del arreglo? ¿Tamaría interviene? Yo creo que sí, que... Para censurar intervengo, ¿no? Cuando son muchas notas les pido que le saquen notas, el resto lo hacen ellos. El proyecto final de lo que hacemos con Juan pasa por la aprobación del maestro. Nos deja mucha libertad, creatividad y todo, pero también entendemos por dónde va, ¿no? No es que vamos a hacer, vamos a recargar, en general se quiere poner muchos acordes, sobre todo, y esa música, si le ponen muchos acordes, mucha armonía, ¿no? Como se llama en teoría de la música, pierde la sed, la esencia. Entonces, los arreglos tienen sus reglas también, no es un proceso creativo totalmente libre, porque si no, obviamente, y en eso creo que somos criteriosos, y por eso en general le gusta a Tabaré lo que hace, no censura mucho. Por favor. Cabellos negros, los ojos azules, y los labios muy rojos tenían, la uruguayita lucía, la flor del paro es clarilla, hasta los gauchos más fieros, eternos materos, más falsos se hacían, esos sojazos parecían, azul del siglo al mirar. ¿Es distinto trabajar para la música para un cantante que hacer solos de guitarra, o dúo de guitarra? Sí, nada que ver, totalmente. A ver, explícame. Bueno, primero que es acompañar, ¿no? Y acompañar es ponerse al servicio del canto, por lo menos en mi opinión, las guitarras tienen que estar para embellecer un poquito, pero sobre todo para que se luzca él, ¿no? Pero eso no le resta la importancia, ni capaz uno dice, ah, entonces, nada, toca menos. No, al contrario, para mí es más interesante todavía porque hay que ser criterioso, pero es como pensarlo más como una banda, ¿no? No es pensar que nosotros estamos simplemente tocando los acordes atrás. Es como la voz más las guitarras, eso es porque la voz sola tampoco funciona, ¿no? Sí, perdón, hay que, en relación a eso también, como que hay que saber aprovechar los espacios donde las guitarras pueden meterse ahí a hinchar un poco la pelota. O sea, cuando la voz del cantor no está, quizá es un buen momento para meter un adornito, una cosa, o las introducciones, o los interludios de los temas, capaz podemos lucirnos o pretender adornar un poco. Sí, pero si le estás al cantor, le estás metiendo cositas atrás todo el tiempo, ni queda bien, me parece, es molesto para quien canta, puede distraer, puede ser contraproducente. Tabaré, ¿y vos con la guitarra te sentís más cómodo cantando con la guitarra o que te acompañen otros? Yo en la guitarra siento que puedo tocar canciones de folclore porque en los tangos me distrae la guitarra. Aparte, yo no tengo la misma calidad en la guitarra que tienen ellos, estoy lejos de esa calidad y soy una persona que hace eso que dicen, me acompaño, bueno, yo me puedo acompañar en canciones, pero cuando canto tangos prefiero cantarlos parado y absolutamente concentrado en el canto, dado que la guitarra me distraería. A veces cuando veo cantantes que tocan la guitarra, aunque toquen muy bien y canten muy bien, siempre se le resta a una cosa y a la otra. Me refiero en los tangos, ¿no? En los tangos. Por un tema rítmico, por un tema de la riqueza vocal. Aparte, yo suelo tener pasajes bastante exigentes en la voz que me distraen si estoy tocando. Así que en el espectáculo toco cuatro o cinco canciones que tienen más que ver con el folclore o con el candombe o con la milonga, simplemente para ayudarlos a ellos con el tema de la base para que puedan estar más libres en algunos temas, ¿no? Pero es eso. Y a nivel de guitarras en general, prefiero las guitarras a las orquestas absolutamente, porque me permiten pasar aceitadamente del tango al folclore sin ningún tipo de problemas. Y ahí se engloba todo el amor por la canción criolla, la canción nativa, ese amor que siento tan profundamente. La guitarra me da una libertad absoluta en el escenario para eso. Un tipo que me dio el renom, cuando la momia apareció, a un pintador a un contrato, descolorillero el pintor, hizo alas de escos y ales de ful, la un chavocano hizo furor, y para bailar atacando por el mundo. ¡Hey! 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 ¡Hey!